Aquí presentamos los 5 mejores visores nocturnos. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Topelec Monocular Zoom 18x 52mm óptico de cristal de barrio y dual HD lentes de enfoque. Un monocular top-up más económico con aumento de 18x, lente de 52mm de diámetro y también un arco de visión de 22 grados. Su zoom se sobrepasa y también le permite ver objetivos a unos 300 metros. También cuenta con lentes de barrio, que son de gran calidad y además permiten registrar una excelente cantidad de luz. Por la noche llega a ser mucho más duro y además las habilidades del grupo están restringidas. Número 4. Yukon 1824101 dispositivo de visión nocturna 50mm. Los lituanos se especializan en equipos de larga distancia y además este modelo no es una excepción. Tiene un tamaño de lente de 50mm, aumento de 3x y una amplia serie de observación de aproximadamente 180 metros. Su manejo de la luz es increíble y te permite ver con luz recurrente, en total oscuridad, a la luz de la luna oscura y sin necesidad de encender el iluminador de infrarrojos. De hecho, este visor de 1 generación tiene una resolución comparable a la de la 2. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Busnell Equinox Z, monocular digital de visión nocturna. El alcance de este monocular se eleva a 200mm, tiene un aumento de 3x y su lente tiene un diámetro de 30mm. Tiene una excelente capacidad para ver en circunstancias de poca luz y, además, tiene un iluminador de infrarrojos muy valioso para escenarios realmente oscuros. Este modelo también le permite tomar fotografías y también documentar videoclips directamente desde la herramienta y también en una tarjeta de memoria flash. Número 2. Visión 126M barra oblicua 1000 metros Topelec 8x21 prismáticos compactos ligeros. Topop utiliza un binocular económico de primera generación que es mejor para acampar al aire libre, hacer turismo, ir a conciertos u ocasiones deportivas y también, si las condiciones están de acuerdo, también puede ser útil en la búsqueda. El alcance funciona eficazmente en situaciones de poca luz para avistamientos de cerca. No puede ver en la oscuridad total. Su zoom es de 30x y el diámetro de la lente es de 22mm. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Yukon NV5-X60 monocular de visión nocturna. La marca lituana utiliza este monocular de primera generación con 72 horas de batería de observación y una excelente variedad de entre 2 y también 300 metros gracias a su gran lente de 60mm. Además, el diseño tiene una alta resolución y un buen zoom de imagen, lo que le permite dar resultados realmente nítidos y también de excelente calidad en todo momento. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.